Juntos por un futuro mejor. Administración 2021-2024. Bénjamo, Guanajuato. Muchas gracias por acompañarnos, pero sobre todo, muchas gracias por la participación que se tiene en las actividades deportivas. Agradezco a todos y cada una de las personas que nos hacen el favor de acompañarnos con la finalidad de fortalecer estas actividades. Por un lado, a mis compañeros regidores, a la Secretaria del Ayuntamiento, al Inge Miguel, a Jesús como regidores, y de igual forma y de manera muy especial, en este caso, a Isaac, a David, a Claudio que nos acompaña, y al Profe Gerardo, de igual forma, y al Profe Limón. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Pues simple y sencillamente seguir trabajando bajo una estrategia. Miren, cuando nosotros empezamos, empezamos con una idea en donde la intención era poder fortalecer la infraestructura deportiva, pero más aún, generar más infraestructura deportiva. Y cuando nos pusimos a platicar con todos y cada uno de los entrenadores, de los maestros, de los coach, dijimos, queremos empezar a realizar una actividad a través de una estrategia, en donde pudiéramos generar una inercia en la participación de los chavos, de los niños, con la finalidad de que, pues simple y sencillamente de podernos captar, de poderlos mantener en una actividad positiva, porque estábamos seguros que aquí en Pénjamo existe mucho talento. ¿Y por qué lo quiero decir? Porque poco a poco hemos ido fortaleciendo muchas de las actividades que se han ido desarrollando de manera deportiva y hemos obtenido los mejores resultados. ¿Qué es lo que yo les comento? Este tipo de obras, que es una obra convenida con el gobierno del estado de Guanajuato, y agradezco aquí al gobierno, a Diego, si no hay, porque es un peso del estado y otro peso del municipio, en donde de manera conjunta, con todos y cada una de las personas que ustedes ven aquí, hemos ido generando esta dinámica con la finalidad de que ustedes la puedan aprovechar. De que tengamos chavos exitosos, de que le echen ganas, de que realmente representen y que sobre todo esto vaya por el tema de la salud, por el tema de realizar actividades positivas que puedan generar, como lo comentaba ahorita Saúl, esa integración familiar, pero más Saúl. Que realmente se demuestra que aquí en Pénjamo hay con qué. Y como ahorita lo comentaba Isaac, y lo platicábamos ahorita antes de llegar con Gerardo en el tema del rugby, ¿qué necesitamos? Que los chavos de Pénjamo levanten la mano para que se posicionen y que realmente toda la gente le quede más que claro que en Pénjamo hay talento. Que en Pénjamo podamos seguir trabajando poco a poco, desde los más chavos hasta los más grandes, con la finalidad de que, simple y sencillamente, de que podamos posicionarnos como municipio. Yo tengo una meta personal, y es que realmente Pénjamo se posicione como el mejor municipio de la región, y en un momento dado que estemos peleando a lo más alto que nosotros nos podamos imaginar. Ahorita decíamos nosotros, en el tema del rugby, en el tema del básquet, en el tema del atletismo, platicamos con Claudio, ¿qué vamos a hacer? Y donde realmente tenemos representación de casi todos los deportes. Yo siempre platico esto, y nada más para que se den una idea. Cuando yo platico con mis compañeros alcaldes de otros municipios, en atención a estas actividades que hemos estado haciendo, pero sobre todo evidenciando el talento y el trabajo que ustedes tienen, siempre me dicen, oye, en Pénjamo hay mucho talento. Claro que hay talento. Pero yo siempre digo algo, en todos lados lo hay, nada más hay que irlo apoyando. Y en este gobierno que hoy me toca representar, el compromiso es ese. Entonces, de que podamos nosotros empezar a fortalecer esto para poderlos impulsar a todos ustedes. Y como lo decía ahorita David, con esto no hay excusa, ¿eh? De que se quiera, de que no se quiera o que se diga simple y sencillamente no hay dónde, ¿no? Si hay dónde, nada más sí lo tenemos que cuidar. Y es algo que tenemos que ir haciendo todos nosotros, que es una responsabilidad de todos nosotros. Es una cancha que obviamente pues queda en las mejores condiciones. En esta administración, pues ya nos aventamos que esta es la segunda, ¿sí? Y simple y sencillamente, ¿cuál es la idea? De que les sirva a ustedes. Como esto se hace con el recurso de todos ustedes, la tenemos que cuidar entre todos. Y en ese sentido sí les voy a encargar eso, ¿para qué? Para que nos dure. ¿Por qué? Porque es una infraestructura que la tenemos que aprovechar todos. Todos, y si el día que salgamos, pues se la tenemos que cuidar a los que vienen. Así es que los invitamos a que podamos seguir cuidando esta infraestructura. Y algo muy importante, que ahorita lo comentaba Saúl al momento de la descripción. Todas las bajadas de agua nos van a llevar a captar en una cisterna que está oculta, con la finalidad de que aprovechemos toda esa agua que puede en un momento dado caer de la lluvia, con la finalidad de poder regar áreas verdes. La intención también es esa, de que le podamos estar invirtiendo y podamos estar trabajando en atención al medio ambiente. Así es que, pues simple y sencillamente, ¿qué les pedimos? Que nos ayuden a cuidar esta infraestructura, porque es una infraestructura que está pensada para todos ustedes y para los que vienen atrás. Y quiero hacer un agradecimiento mucho, muy especial a los padres de familia. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente sin ellos no podríamos hacer esto. No nos ganamos nada con poder generar todas las estrategias que fueran posibles, si no tenemos el interés y la participación de los padres de familia. Así es que, chavos, les pido un aplauso por sus papás, de favor. ¿Por qué? Porque por ellos estamos aquí. Y en ese sentido, hacemos un llamado a que sigamos participando, a que sigamos trabajando, a que sigamos construyendo una niñez y una juventud, como lo dice la estrategia, con mucho futuro, porque sabemos que lo hay. Y estoy seguro que entre todos vamos a poder lograr cosas buenas. Al día de hoy tenemos resultados, y creo que ustedes los saben. Tenemos resultados en muchas de las disciplinas deportivas y de las disciplinas artísticas. Así es que, de aquí en adelante tenemos que seguir impulsando todo esto. ¿Para qué? Para que al final de cuentas, nuestro municipio, nuestros jóvenes, nuestros chavos, realmente sean ciudadanos de bien y que en base a eso podamos construir una mejor sociedad. Partiendo de la familia, pero impulsándonos como municipio para que logremos lo que tanto queremos. Chavos sanos, chavos fuertes, chavos preparados, en donde de una u otra manera podamos generar mejores condiciones a las que tenemos el día de hoy. Así es que, muchas felicidades, muchas gracias. Esta cancha es para ustedes, es para todos los ciudadanos, por eso les pedimos que la cuidemos. Y pues aquí en esta administración que me toca el día de hoy representar, estamos para jalar, estamos para impulsar este tipo de actividades, y como ustedes lo han visto, es una prioridad, porque estamos seguros que esta es la mejor inversión que podemos hacer. Muchas gracias a todos ustedes, felicidades, enhorabuena, y que Dios los bendiga a todos ustedes.